Buenos días, venimos a contaros el cuento de la Cenicienta en una adaptación escrita por Rodaldán. Es Cuentos en besos para niños perversos. Si ya lo sabemos con la memoria, diréis. Y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi y azucarada, que alguien con la molera un poco de rancia consideró para mejor infancia. El lío se organiza en el momento en el que las hermanastras de este cuento se marcharon al palacio y la pequeña se quedó en la bodega a partir de ella. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. ¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el maño por granujas! Y así, hasta que por fin apareció el hada por el encierro en el cristal su hijada. ¿Qué puedo hacer por ti, Zení, querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan malas vidas te dan esas lechuzas? ¡Fritas estoy porque eres una rague y yo no voy! La chica, patalea furibunda. ¡Pues yo también iré a esa fiesta inmunda! ¡Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de parís para enamorar al príncipe con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto, Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales el chas-cisco. Con Zení bailó el príncipe Rock Mice, tomándola en sus brazos baroniles. Y ya se la abrazó con tal vigor que allí perdió en solteza su valor. Y mientras la miró, no fue posible que le dijera cosa intencible. Al dar las doce, Zení pensó, Nena, como no corros, la hemos hecho buena. Y el príncipe gritó, ¡No me abandones! Mientras se le agarraba los riñones. El día tirando, y él echó un pelmazo hasta que el traje se hizo mil pedazos. La pobre se escapó mediante camisa, pero perdió un zapato con la presa. El príncipe, embobado, lo tomó, y ante la corte entera declaró, ¡La dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa o yo me mato! Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el chablo amado. Una hermanastra dijo, ¡Esta es la mía! Y en vista de que nadie la veía, cogió el zapato, lo tiró por el retrete y los camoteó en un periquete. Y en su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla para el viento. En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda lejereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron con muchas damiselas sin resultado. Aquella bien chinera y cómoda, pestífere, chotuna, no le sentaba bien a la laguna. Así, hasta que fue el turno de la casa de Celicienta. ¡Pasa, alteza, pasa! Dijeron las perversas hermanastras. Y tras leñarle un ojo a la madrastra, se puso la de máscara de cerdo, su propia zapatilla, en el de izquierdo. El príncipe dio un grito, horrorizado, pero ella gritó más. ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa! ¡Un cuerno frito! ¡Has dado tu palabra, principito, precioso mío! ¡Sí, precioso herida! ¡Ordeno que le corten la cabeza! Se la cortaron de un único tajo. Y el príncipe se dijo. ¡Buen trabajo! ¡Así no está tan fea! De inmediato, gritó la otra hermanastra. ¡Mi zapato! ¡Dejad que me lo pruebe! ¡Prueba esto! La mosso, alteza, real con muy mal gesto. Y echando mano de su real espada, la descocorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina de Celicienta estaba, quitándole las vainas de unas lagas. Cuando escucho los botes ¡Pam, pam, pam! El coco de su hermana de Zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó. ¿Tan pronto ella despierta? ¡El príncipe de un salto! ¡Otro melón! Y así le dio un cuerpo de corazón. ¡Caray! Pensó. ¡Qué bárbara es su alteza! Con ese yo me enjuego la cabeza. Pero si está completamente loco. Y cuando ha visto el príncipe ¡Ese coco! ¡Cortaste ahora mismo! En la cocina le dio la barra de la madrina. Pídeme lo que quieras, Celicienta. Que tus deseos corren de mi cuenta. A la madrina suplico lejada. No quiero ir a un príncipe sin nada que se les parezca. Ya he sido princesa por un día. Ahora quiero quizá algo más difícil y infrecuente. Un compañero grado y buena gente. Yo lo quiero así, madrina amada. ¿Podrás conseguirlo para mí? Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cionicienta, al salvo de su príncipe y casado con un señor que hacía almirmerada. Y como ambos fueron infelices, nos dieron con el taro en las narefes.